El escritor tan sano Abdul Razakurnah fue galardonado el jueves con el Premio Nobel de Literatura por su inflexible y compasiva penetración en los efectos del colonialismo, dijo la Academia Sueca. Nacido en San Sibar y residente en Inglaterra, Kurnah es profesor de la Universitat de Kent. Su novela Paradise fue preseleccionada para el Premio Booker en 1994. La disrupción de los refugiados, su propio exilio en Reino Unido, su relación con Tanzania, país donde nació y al cual abandonó, el significado de la memoria, pero sin la opresión de la nostalgia, su interés en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes. Como aseguró este jueves 7 de octubre el jurado, son los temas que explora el escritor Abdul Razakurnah. Mats Malt, secretario de la Academia Sueca, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia, celebró la dedicación de Gurnah a la verdad y su aversión a la simplificación. Dijo que sin que sus historias sean sombrías e intransigentes, abordan el destino de las personas con gran compasión y compromiso inquebrantable. Del escritor que ha publicado 10 novelas y varios libros de cuentos, La Academia Sueca también dijo que en toda su obra se ha esforzado por evitar la nostalgia omnipresente por una África precolonial. Y aun cuando incluso la isla donde nació tiene una historia de trata de esclavos y diversas formas de opresión, bajo distintas potencias coloniales, la Academia señaló que conscientemente Gurnah rompe con lo convencional, volcando la perspectiva colonial para resaltar la visión de las poblaciones indígenas. Abdul Razar Gurnah comenzó a escribir a los 21 años en inglés, luego que llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, cuando tenía 18 años, y se vio obligado a dejar a su familia y huir de la recién formada República de Tanzania, a la cual pudo regresar hasta 1984, lo que le permitió ver a su padre poco antes de que muriera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!